El Real Madrid son muchas cosas. Es llevar la marca Madrid y España a todos los rincones del mundo. Es llevar la ilusión a niños por todo el planeta, empezando por los más desfavorecidos que con tanta ilusión en el pueblo más recóndito llevan su camiseta con orgullo y sueñan con ser algún día jugadores como vosotros. Es símbolo de triunfo y de éxito. Son los valores de la constancia, el punto honor y la altura de miras, aunque haya quien lo mire con recelo en algunas ocasiones. ¿Por qué no hay que soñar a lo grande? Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos. Es el reflejo de la sociedad mestiza y abierta de Madrid con una cartera internacional donde no hay más criterio para ser fichado que ser el mejor.